Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Y hoy estamos jugando al... ¡Saya! Y bueno, ya sabéis, este es el episodio número 3 Y vamos a seguir buscando los jabalís perdidos en el mundo Ya me habían dicho más o menos por dónde debería de estar Tal como salgo a la derecha, vale Yo creo que deben de estar por aquí Me dijeron que he pasado los... Los antílopes No sé, bueno, vamos a seguir por aquí Vamos, arriba, arriba, aquí hay otra misión Vale, perfecto Más misiones ¿Estás preparado para la batalla que se viene? Ok, claro que sí Ah, bueno, a hablar Hola, soy el guía para los que están por experimentar por primera vez en el modo difícil Lo estoy explicando para tu conveniencia Vale Pero solo lo pueden oír una vez Entonces escuchen con atención Puedes escoger el modo difícil cuando llegas hasta el nivel 50 Vale Todo esto ya lo habíamos leído antes con el otro personaje Vale, eh, hablar Bueno, más experiencia Perfecto Uy, que se me clava la voz Vale, y entonces Eh, no es por aquí Salir a la derecha Pues yo creo que será por ahí abajo Bueno Ah, mira, ahí hay otra misión O sea, los puntos amarillos son misiones Me parece que sí Vale, pasados los antílopes Esto, ¿de dónde son los antílopes? Y estamos buscando jabalís Qué bonito, qué bonito Vale Que la bendición del vidente del hielo sea contigo Bueno, esté contigo Los elfos fueron el clan Originalmente mantuvo el balance natural Eh, pero tengo un presentimiento Que ese mismo balance Se ha levantado desde que la guerra Ha comenzado en este mundo Hecho de que los animales más sumisos Estén tomando cada vez Más y más violentos Apunta que a esto también Es por esto que el estado de la seguridad Pública en este pueblo Eh, el pueblo de ahí Está empeorando Esto me entristece Pero no tenemos otra alternativa Más que realizar un pequeño sacrificio Para calmar un poco a estos animales Por favor, encárgate Eh, de cinco antílopes Eh, antílopes Del bosque, ráfaga Y vuelve a visitar Bueno Eh, ya que tenemos aquí los antílopes Vamos a ir matándolos a los antílopes Ahí estamos Uno aquí Vale El dos Venga Eso sí que ha sido Bueno, eh Eh, eran aquí las misiones No, no Mantenimiento Vale Tengo que matar a cinco antílopes Oye ¿Las otras misiones Han desaparecido o qué? Qué raro ¿Sabes lo que pasa? Es que también tenía todo reiniciado Y no sé si ha cogido Y me han reiniciado todo esto Bueno, bueno Ahora lo comprobaremos A lo mejor no tenían que ¿Qué hacéis? A ver Uno Ahora Uy, va Qué laja a veces, ¿no? Vale, Otlo menos Bueno, por lo menos me han dejado un cofre Ah, tengo que matar a Otlo Vale, pues Uno Ahí estamos Raíces para que no se mueva Y la bola de fuego ¿Qué? Vamos Vamos lo que hace la bola de fuego Y si no me equivoco He subido de nivel Vamos a ver Si he subido de nivel Lo veré aquí Sí, pues Vale Vamos a subir Cinco en inteligencia Y uno en wish Y otro en wreck Ahí estamos Ok Vale, pues Otra misión hecha Que la visión Del vidente De hielo Este contigo Lo has hecho muy bien Lo hicisteis parecer Como algo muy sencillo Siéntate un poco Mientras recuperas el aliento Tengo otra tarea Que asignarte Vale, aceptar Brenna es un colega Que respeto Ella está De guardia en la atalaya Frente a una puerta Ubicada no muy lejos De Beika La aldea de los humanos Ha escuchado Que esas áreas Conocidas también Por su seguridad Pública Con viajeros Atacados Subitamente Por la familia De Sea el que No, sea la quel Y algunos otros sucesos Podría ir donde Está Brenna Y ayudarle Un poco esta vez Por favor Conserva esta carta Para Probarle Tu identidad A ella Espero que tengas Un buen viaje Segur Vale Nueva misión Vamos a volver a la ciudad Si, tengo ahí Las misiones Yo creo que Cogí esas misiones No sé por qué La armadura Bueno, la he cogido antes No sé, no sé Se habrá reiniciado A lo mejor Eso son los skills Vale Aquí no puedo Meter nada más A ver Un pasivo Protección del báculo Incrementa permanente El poder de ataque Al usar En cinco Al usar báculos Bueno, por ahora no Me parece que estaba arriba Vale En básico no puedo subir nada Aquí un poco Aquí tampoco Bueno, subimos este Vale No Esta no es la misión ¿Dónde está la misión? Vaya Vaya Estaba ahí abajo ¿Por qué no me lo dices? Ahora Que mal he hecho No me deja salir Va Hombre Tío Si está muy bajo Si, si Lo salto de sobra Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Va Bueno, aquí otra Misión Aquí en el centro Ah, y en el fondo Tengo la otra Acabo de despertar ¿Qué te trae por aquí? Vale Bienvenido Buscador del camino Del mago Imagino que una explicación Básica es un buen Punto de partida Los magos Son elfos Que se encuentran Estudiando La magia De la naturaleza La mayoría de ellos Tienen un potencial Más impresionante Que los elfos Que tenían Originalmente Una habilidad Mágica excelente Puedes sentir Que tú también Tienes un potencial Fantástico Los tipos de ataque De los magos Mágicos Pueden utilizar Sontles Elfos Sontles Magia De tierra Magia de viento Y magia de fuego ¿Quieres recibir Entrenamiento Luego de elegir Uno de ellos? Luego de que Hayas empezado Por un tiempo Y le hayas Considerado Tus opciones Ven a verme Nuevamente Algar ¿Cuál le dijo? Cada elemento Reacciona E interactúa Con los otros elementos En un patrón Circular Seguramente Aprenderás Más sobre Cómo el elemento Que elijas Interactúa Con los otros Toda la ramificación De magia Que tienen Un poder destructivo Formidable Cual el poder De hechizo Suficientemente Alto No exagero Cuando digo Que la habilidad Mágica De los elfos Es mejor Del continente Si estás por una ramificación De magia No podrás oír La explicación Específica Sobre las otras magias Así que Debes de ser Cuidadoso ¿Qué camino Quieres elegir? Siempre me gusta El fuego Así de claro Vale El fuego Es una fuerza Que tiene Un poder destructivo Transformando Cosas En cenizas En una cuestión De segundos Ese tipo de poder Tiene Un cierto Atlativo No es así Encuentra Bure Un 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 requeridor A Uff Bueno A traducción A veces Del fuego En el instituto Fanxelenion Él te dará Una explicación Más detallada De todo lo que Respecta a la magia Del fuego Vale Aceptar Vamos a ver Vamos a seguir Aquí hay otra misión Bienvenido a nuestro pueblo A hablar Vamos a ver Bienvenido a nuestra villa de elfo Quienes valoramos la armonía y la paz Nuestro clan ha estado ayudando a la gente desde hace tiempo Entonces dejamos que la gente que pare por nuestra villa pueda usar gratis el guardia de entrada No tienes que sentir agobiado Lo puedes usar a tu conveniencia En caso de que no sepas te diré como se usa Te puede transportar a un distrito o a otro de dos formas Usando el guardia de entrada o un portal Para poder usar la entrada Tienes que hacer un clic en guardia de entrada Vale Esto es para explicar Para moverte de un sitio a otro Vale Para poder usar la entrada Tienes que hacer clic en un guardia de entrada Y decidir a hacer una transferencia Luego va a aparecer un canal de transferencia Luego si escoges tu destino Y pasa ya Vale El coste de la transferencia se hará automáticamente Puedes usar el portal si te das cuenta Que tienes el nivel suficiente requerido para poder hacerlo Una vez entras en el portal Puedes hacer transferencias entre distintos Entre distritos gratis Espero que esta información te sea útil en tu viaje Vale Si encuentras a Batandominios del Coliseo Podrás obtener información útil para tu viaje Para aceptar Bueno pues más información Que no se de que me sirve Jejeje Y nada Eso azul son misiones Hay que salir por aquí Tito 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 Popcorn Tito 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 Bueno, voy a ducharme un poquitín Hola, me estoy duchando Hola Bueno, la verdad es que Bueno, como la mayoría de los juegos MMORPG El principio es un poquitín lento, no te enteras nada Pero no está siendo nada mal, eh La verdad es que bastante bien Aquí tengo una misión azul No sé lo que es Pero bueno, vamos a mirarlo ya de paso Tito 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 Como veis estoy jugando por la mañana ¿Por qué? Porque, bueno, esta semana voy a estar un poco liado Por el simple hecho que Bueno, trabajo durante toda, toda, toda la semana Vale, hay que seguir recto Entonces, ahora sí que me marca los puntos azules Ah, vale, o sea, están Lejos no es la palabra Están en la otra punta Vale, pues nada Giraré por este de la derecha que lo tengo más cerca Vamos a ver Andando voy, andando vengo Y por el camino no me entretengo Pues nada Como siempre, pues lo que decía Estos juegos son bastante lentos al principio Después vamos cogiendo de dinámica Me está gustando Gráficamente no es que sea una pasada Bueno, el juego tampoco es una pasada Gráficamente Pero es entretenido La interacción con la gente Bueno, estoy viendo que aquí va hablando la gente Pero básicamente Tema comercial Me dijeron que fuese a la ciudad Al centro Vale, y me uniese una hermandad Etcétera Aquí, llámalo como quiera Y bueno, ya me lo pensaré Pero si hay alguien que juegue De los que ve los vídeos Y me quiere invitar Vale, que me lo diga Me lo pase por privado, etcétera A ver cuál es O con quién tengo que hablar Y yo, pues mira Ya que grabo, etcétera Pues, hombre Si es alguien que me ve Mejor que mejor Yo sé que ha habido gente Que ha estado jugando a estos juegos Y me lo han dicho En plan de Ostras, yo antes jugaba a esto Bueno Es divertido Claro, no hay que dedicarle muchas horas Pero es divertido Diefly siempre te protegerá Puedes decirme Berka Soy el jefe de los guardias Vale, hablar Espera un minuto ¿Quién eres tú? Recibe la carta de Ruamo Ah, ya sé quién eres Tú vienes de parte de Ruamo Estoy agradecida por tu Por su gentileza Vale No sé por qué me aparece esto Cortado Es un gran fallo Últimamente esta área Ha sido víctima de la familia Sealkael Disco Aparte No, a pesar de que los elfos Han tratado de asegurar el área Los Sealkales No, Sealkales Tienen una velocidad increíble Pero lo que atacan A los viajeros Que pasan por aquí Es lo que tarda En parpadear un ojo Y les roban sus pertenencias ¿Vale? Sería una gran ayuda Para nosotros Si tuviésemos Una persona más Que nos ayudara Incluso una persona Como tú Que recién ha llegado aquí Por favor Ayúdanos a combatir A los malditos Sealkales ¿Vale? Me parece bien por ahora Nuestra prioridad Es reducir el número De los principales Y más violentos guerreros De su familia Durante la batalla Por favor Vuelve a visitarme Luego de que elimines Un número considerable De guerreros De disco Sealkael Además Espero que traigas contigo Las escamas Obtenidas De sus cuellos Como prueba De sus asesinatos Vale La siguiente Pues será esta Pero lo vamos a dejar En el siguiente Episodio Este episodio ¿Cómo lo podría llamar? Bueno Yo creo que es Han desaparecido Los Bueno no Eligiendo mi ruta Si Y nada Voy a dejar aquí Este Tercer episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Me despido De la misma manera ¿Por qué variar? Si la verdad es que Ya somos casi una familia Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Y como siempre Gaming for be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Que creáis conveniente Para aumentar Esta familia Viendo nuestros videos Y bueno Comentando todo lo que queráis Etcétera Y nada Añadidlo también a favoritos Para que la gente sepa más Etcétera Y bueno Crezcamos Y cualquier comentario Cualquier sugerencia Cualquier pregunta O invitación a una Guilhermandad Etcétera 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 Siempre será bien recibida Y mejor entre amigos Que con unos desconocidos Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Que lo veréis Hoy también Hoy jueves Aunque esté grabado el día 2 Está claro Pero nada Nos vemos el jueves Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!